¡Oh, oh! Y yo decidí que en la noche te vi marchar Y con un frato mariposa y tantas ganas de volar Y es aquí que no recuerdo estos días Y de tu mano, cuando me faltan dos palabras Y el silencio que me ha tenido Hacer la vida, hacer la cosa Amar de mi dulce, maravillosa